Buenas a todo el mundo, hoy tengo el gusto de estar conversando con Diego Leuco. Diego, bienvenido. Muchas gracias, Rosen, un placer. Hace mucho tenía ganas de hacer esta conversación, la logramos concretar. Te la estiré, te la estiré un montón. Me la estiró con justos motivos. Diego es periodista, tiene 34 años. Sí. 34, es uno de los conductores destacados del universo de streaming y de los medios tradicionales. Tiene mucha experiencia. Sos periodista, sos licenciado en periodismo. Sí, en realidad me faltan dos materias. Ok. Pero porque siento que el periodismo tiene mucho oficio y yo empecé a laburar apenas empecé en la facultad. O sea, en simultáneo, en realidad un poquito antes empecé a laburar. Y ya sobre el final de la carrera me pasó que muchos de los profes que estaban ahí laburaban conmigo. Entonces se me volvió todo muy raro y nada, debería haber hecho esas materias finales, mi vieja siempre me la dice, pero sí, 98% de la carrera y creo que tenía un promedio tipo 9, 60, una cosa así, medio nerd, porque a mí me gusta mucho estudiar. Entonces me lo tomaba muy en serio, pero bueno, evidentemente ahí me tiró más el laburo, ya lo saldaremos. ¿Qué de eso había? Obviamente hay una influencia familiar, ¿no? Tu viejo periodista y viviste mucho el mundo del periodismo desde joven, tenías como esa dirección. En la secundaria vos hiciste medios de comunicación, de Nord, de orientación, o sea, estabas vinculado a los medios, ¿sabías siempre que era algo que te copaba o...? Claramente sí, de hecho esto lo estamos grabando un 11 de septiembre, hoy se está cumpliendo 23 años el atentado a las torres y todos mis amigos me joden porque siempre cuento esta historia, pero la cuento cuando justamente me preguntan por ese momento más constitutivo o de qué me doy cuenta, de que ese momento yo estaba en Nueva York con mi familia y con mi viejo salimos a grabar con nuestra camarita. Y de hecho hoy el video de resumido que subimos es con mezcla de ese material de archivo que a los chicos de resumido se les ocurrió que yo podía ir a buscar y lo hice. Y tengo 10 años y estoy con la camarita diciendo con una voz de nene increíble. Bueno, miren, ahí está la columna de humo que se eleva por sobre los edificios, como si estuviese haciendo una cobertura de nada, era la cámara nuestra. Y ahora que veo ese material, después de mil años que no lo veía, nunca lo he ido a recuperar, y mezclado con la sensación que yo tuve ese día, que era yo quiero estar donde pasan las cosas, no donde no pasan, aunque sea un atentado terrorista eso, yo quiero estar ahí cerca y entender lo que pasa y contarlo, me parece que siempre estuvo en mí. Obviamente que mi viejo labura de eso y es un apasionado y en mi casa la mesa del living estaba llena de diarios y se escuchaba cada media hora el informativo de la radio, era un consumo permanente de información. Tuve en el final del secundario un deseo muy grande de estudiar cine, porque varios de mis mejores amigos de ahí también se iban a estudiar cine, pero bueno, al toque me di cuenta ese verano entre... Me llegué a anotar en la FUC, pero en ese verano entre el viaje egresado y volver y empezar a estudiar me di cuenta que yo tenía que ser periodista. Y empecé a estudiar periodismo y al toque empecé a laburar, o ya venía laburando, no me acuerdo bien ahí la fecha, se me mezclan, soy re malo para la fecha. Pero fue muy en simultáneo, arranqué como productor de radio. Y a partir de ahí me quedé haciendo todo, hice todo lo que se puede hacer, todos los laburos los hice, como hace un ratito. Toda la carrerita, todo el recorrido. ¿Sentís que el apellido te juega a favor, en contra, las dos? Las dos y ninguna de las dos. Obviamente hay un foco distinto al principio, lo hablamos siempre. Yo tengo un montón de amigos, Nepo Babies, como se dice. Somos del club de los Nepo Babies. Usted es uno, por ejemplo. Pero todos coincidimos un poco en lo mismo. Sí, el primer foco de atención lo tenés garantizado. En ese sentido tenés una ventaja considerable. Porque lo más difícil al principio es que te miren, hacerte notar, poder destacarte en un universo de un montón de gente que está buscando lo mismo. El tema es que cuando una vez que te miraron, bueno, a partir de ahí ya es tuyo, amigo. Porque pueden decir, mirá el pobrecito, el hijo de tal. O, che, no está tan mal, mirá. O la mitad. Y el público después se va construyendo de eso. Ni te aman todos, ni te odian todos. Ni siempre es el mismo sentimiento. Y es un poquito una construcción. A mí no me pesa, nunca me pesó, porque yo lo amo a mi viejo, lo admiro, me parece un tipazo, tengo miles de diferencias. Pero es un tipo tan honesto que hace las cosas porque las siente, porque las vive, porque las tiene en la piel, que a mí nunca me pesó demasiado. Yo soy como bastante, no sé, de tratar de no engancharme tanto con las cosas en general, ¿viste? Soy en ese sentido bastante estoico, literalmente. Y como esas cosas no les trato, en general no les doy mucha bola. No, hasta hicieron un programa juntos. El programa, había mucha química, me acuerdo. El programa creo que era TN a la noche, ¿no? Sí, Los Leuco. Los Leuco. Y creo que también, tal vez lo que pasó con él, siento como con muchos otros de los Nepo Babies, es que ya él es medio, ya él ahora es el papá de Diego. Para una generación, sí. Claro, para una generación, sí. Entonces creo que también eso pasó con el tiempo después de... Para algunos integrantes de una generación, sí. Sí, sí, sí. Pero es lógico y, a ver, lo lindo del vínculo es que él está feliz. O sea, él es el primero que todo el tiempo me impulsó. De hecho, cuando hacíamos el programa juntos, él un día se sentó y me dijo, che, ya está, esto, estar juntos, a vos ya no te sirve, me dice. Vos ya tenés que tener tu propio programa. Yo, no, papá, ¿te parece que yo lo paso bien? Sí, obvio, lo pasamos bien, pero ya está. Y bueno, ahí fue que nació mi programa en TN, que después ya somos grandes. Pero fue también como de él, ¿viste? Esta idea de fomentar, de disfrutarlo, jamás. Lo aclaro porque muchas veces nos lo preguntan. A mí me parece insólito, pero jamás hubo competencia. Pero muchas veces sale la pregunta y digo, bueno, evidentemente será porque en algún vínculo padre-hijo puede aparecer. No, ni hablar. Pero hay una cosa que a mí me sorprende, yo creo que tenemos parecida en este caso, que es que los dos somos parte de un sistema tradicional y entendemos la lógica del sistema tradicional. En el caso mío, la política. En el caso tuyo, el periodismo. Y los dos elegimos, de alguna manera, con distintas escalas, no estoy comparando bajo ningún punto de vista, entender lo que nos pasa a nuestra generación. Vos sos un poquito más grande, pero somos la misma generación. Y operar sobre la lógica de eso, con un piecito en cada lado. Vos sos un tipo que puede ir a TN y hablar de la elección, del debate de Estados Unidos, Kamala Harris, en el formato periodístico tradicional. Y que podés estar en la pantalla de YouTube, que no sale al aire, no sale por... Bueno, está en la tele, pero no necesariamente por un canal de aire o de cable. Y manejar los dos códigos muy bien. Esa es una particularidad que a mí siempre me gustó. A mí me gusta eso de estar en los dos mundos. ¿Tenés algún análisis? ¿Sentís que uno enriquece al otro? ¿Nunca terminaste de matar el mundo tradicional? Porque estás en Mitre. Y creo que te gusta Mitre. O sea, cuando te escuchás en Mitre, este flaco le apasiona estar en ese lugar. Y también te gusta el otro. ¿Cómo lo vivís eso? Trato de por ahí pensarlo como en dos planos. El profesional y el personal. Desde lo personal a mí también. Me gusta mucho... A mí me gusta mucho la variedad. Me gusta mucho aprender. Y soy muy curioso. Y me gustan también las cosas aprenderlas en la vivencia. Por eso también soy medio loquito. Y de golpe me agarra, no sé, aprender carpintería, después aprender guitarra, después aprender cualquier cosa. No me importa. No tienen ninguna lógica, ninguna relación entre sí. Pero a mí me gusta aprender. Y si tengo la posibilidad de hacerlo como experimentándolo, lo hago. Y lo mismo en el laburo. O sea, a mí me gusta cambiar. Yo creo en el cambio como una virtud en sí misma, digamos. ¿Viste que dicen, bueno, pero el cambio fue a favor? Para mí ya el cambio nace a favor. Me encanta. Después si querés podemos charlar más profundamente de eso. Pero, de hecho, disfruto tanto los dos mundos que en algún momento hasta fue parte de mi razón para hacer las cosas que hice que convivieran Telenoche y antes que nadie. Que conviviera Telenoche y Luzu. Telenoche es el noticiero más longevo de la televisión, el programa más antiguo de noticias que tiene nuestra tele. Y Luzu era el canal más nuevo de la Argentina. Yo quería que convivieran en mí y en mi carrera y en mi construcción ambas cosas. Porque además durante un montón de tiempos desde que entré en la tele, que yo ya les decía a mis jefes, compañeros, amigos, que a mí me tiraba mucho el entretenimiento. Y todo el mundo la respuesta era, no, tenés que elegir. O es una cosa o es la otra. Nadie va a aceptar que alguien que cuenta noticias haga chistes. Y eso para mí siempre fue delirante. Y como que siempre tuve como objetivo esta idea de decir, quiero mostrar que sí se puede. O sea, que podés ser una persona, que se tome las cosas en serio y que también se ríe. Hay una frase que yo aprendí de Fernando Bravo, a quien me crié escuchando durante muchos años porque ahí trabajaba mi papá en Radio AM con Fernando Bravo. Y Fernando tiene una frase para definir lo que debe ser un programa de radio que yo me lo tomé como filosofía de vida, como mantra. Y todos los productos en los que participo se basan en esa frase. El porcentaje de cada una depende de cuál sea el código del programa, pero la frase es, es un programa que se ríe cuando puede y se pone serio cuando debe. Y siento que eso puede convivir siempre. Vos podés tener tranquilamente un tipo que te cuente las noticias y que se recontracague de risa a la mañana y que a la tarde se ponga serio. Del mismo modo que si estoy con mis amigos en la cancha, me porto muy distinto que si estoy con mis amigos en el velorio de mi familia. Hice el mismo grupo de amigos, somos las mismas personas, pero no nos comportamos igual. Y no soy menos genuino en un lado que en el otro. Con los medios había como una cosa así del encasillamiento, que me parece que se está terminando en esta época, en la música, en los medios, cada vez hay menos como etiquetas y valoro eso, me como mucho eso. Le abriste camino a, digo, no me imagino a Geuna en Olga si no hubiese estado vos. Bueno, encima Lue es una de mis mejores amigas, o sea que yo apoyé su decisión y su cambio. Me ha dicho el chino Leonis que está en Luzu de, che, loco, yo vi que este camino estaba y que se podía. Pero es que yo entiendo, entiendo, porque todo el tiempo en la tele te decían, no, no, ¿cómo vas a decir noticias y reírte? Decís, pará, loco, o sea, no entiendo dónde está la conexión. Sí, es más como, aparte es como más como vive nuestra generación y la gente en general, porque creo que todas las generaciones hoy, no viven esa cosa solemne, tal vez que pasaba en los ochentas o en los noventa, pienso en esa tele y digo, nadie habla así ahora. La gente no conversa de esa manera. Hablame un poco del cambio, me gustó mucho lo que estás diciendo del cambio, yo creo que Argentina tiene una cosa muy conservadora en general y hay una idea como todo el tiempo, hay que resistirse porque el cambio es perder algo. O el cambio puede ser la posibilidad de que algo, y yo me tiendo a inclinar mucho a lo que vos decís, de que para mí el cambio y vivir más en esa velocidad o en esa mudanza te torna más antifrágil, te da anticuerpos, te permite ser mejor. Expláyate un poco más sobre la idea del cambio. Parto de la base de que todo lo que voy a contar es experiencia personal y también desde un lugar de privilegio de que a mí nunca me faltó nada, ni comida, ni casa, ni educación, ni padres que me apoyen para tomar mis decisiones, que sé que no todo el mundo tiene eso. Entonces, bueno, obviamente hago esta aclaración porque me parece importante. Pero en mi experiencia, y lo que trato de hablar siempre con mis amigos, es que todas las veces que me animé a cambiar porque tenía yo el deseo de explorar otra cosa, siempre fue la decisión correcta, incluso las veces que me fue peor. Incluso las veces que mi cambio alteró para mal mi status quo, yo lo sentí como un cambio positivo. Porque todo lo que me trajo después se fue conectando con esa energía que decís vos de yo estoy acá, estoy muy contento, me podría quedar toda la vida por las características de donde estoy, si no hago grandes cagadas, no debería, ¿por qué cambiar esta situación laboral mía? Ahora, pero si en un momento me empieza a pasar que siento que me entusiasma otro perfil, otra cosa, que estoy dedicando mucha energía a algo que no me está devolviendo lo que me venía devolviendo, que además, y me empieza a pesar también una culpa, no sé de dónde, pero culpa de decir yo ya no estoy entregando el 100% de lo que tengo para dar en este programa porque tengo la cabeza dividida en lo que me gustaría hacer en otro lado. En general cuando me empieza a pasar eso tomo la decisión de cambiar. Lo hago, o lo hice todas las veces que lo tuve que hacer con tiempo y con tranquilidad, trato de avisar siempre con tiempo en los laburos y tengo una tara personal que es que en general me voy a ningún lado como sin el otro laburo asegurado porque justamente de lo que se trata para mí es de irse de la perspectiva en la que estás y pensar si efectivamente eso que te estaba quitando un pedacito de tu energía sigue siendo algo que te motiva y en ese tiempo de no estar haciendo lo que venías haciendo descubro si es por ahí o no. En todo ese proceso, para mí lo que pasa es que necesariamente generás una flexibilidad que para mí es una de las virtudes a nivel profesional que siempre se valoraron en los medios pero que cada vez más se valora en los medios y es esta idea de poder adaptarse, poder ser flexible poder tratar de comunicar porque finalmente lo que está atrás de todo es comunicar cosas identificando distintos códigos, distintos públicos, distintos formatos entonces siento que así como ejercitar la voluntad funciona ejercitar la flexibilidad también funciona es como elongar, es como generar esa costumbre de ser flexible para cuando las cosas no salen tan bien o para cuando tenés que pelar una herramienta de otra cosa para salir de cierta adversidad no sé, te doy un ejemplo súper tonto pero en un momento estábamos el año pasado haciendo la peña de Morphy y claro, fue el domingo que asumió mi ley y es un programa que por ahí normalmente estando Gerardo, lo hubiese hecho Gerardo obviamente pero por ahí sin Gerardo normalmente se hubiese ido un móvil o se hubiese generado alguna situación de invitar a un periodista y en ese momento yo tenía un par de programas en la peña pero muchos años en Telenoche haciendo coberturas de 10 horas de elecciones entonces bueno, de golpe ahí todo el entretenimiento pasó para un costado y tuve que pelar por ahí la herramienta más del periodista que hizo cobertura de elecciones de contar quién votó, cuánto falta, qué pasó, quién es cómo interpretar el discurso ese tipo de cosas que a mí me parece lindísimo que la paleta de colores sea variada a mí me encanta y trato de agregarle un color todos los días si puedo aprender algo nuevo todos los días Dijiste algo de la curiosidad y vos sos un tipo muy curioso y más la gente que te conoce en persona yo tampoco soy de los que más te conocen pero conociéndote sé que tenés esa curiosidad y siempre me queda picando en la cabeza que todavía no vimos el 100% de Diego Leuco siguiendo esa curiosidad me digo, para mí hay algo más en el tintero ahora te voy a preguntar un poco por resumido y tu rol ahí porque ahora serías como una especie de director de contenido una persona que está a cargo de un medio que es ya cambiar el rol porque antes eras un periodista dentro de un medio ahora es un medio que no necesariamente tiene una búsqueda periodística entonces te iba a preguntar pero sí me imagino mucho yo creo que todos creen que han inventado algo y siguen siendo las mismas las canciones dice Drexler y para mí es genial esa idea de comparto ¿qué está inventado? si los humanos somos humanos desde hace miles de años y somos más o menos esto pero vi algo de Pergolini en algo habrán hecho que yo siempre digo yo siento que Leuco va a ir ahí no sé, es una intuición algo de estas cosas hemos charlado pero sigo imaginándome que todavía nos queda una vuelta más tuya para verte desplegando en YouTube o en medios digitales con formatos periodísticos de investigación creo que a Argentina le falta eso veo el formato de Jairo Estracha en Cenital no sé si lo viste me parece muy interesante yo intento hacer algo parecido en los canales míos de Explains pero me parece que hay un espacio todavía para ocupar y siento que vos sos como la persona que podría ocupar ese lugar hasta inclusive de historia cosas de historia argentina y demás ¿tenés ganas de hacer eso? ¿estás con eso en la cabeza? estoy en resumido elaborando un poco un tipo de contenido que en principio va a arrancar en Instagram probablemente después lo podamos llevar a si queremos a podcast o algo así para YouTube que justamente es esto que decís no puntualmente lo que mencionaba de Perolini que para mí es un productazo yo lo o sea es de mi generación yo lo vi en la tele o sea no es que lo veía cuando salía al aire que había que esperar un horario y un día para ver las cosas pero sí esta idea de hacer contenidos que a mí si algo me gustó siempre es como tratar de tratar de explicar fácil lo difícil esa idea de divulgación que también tiene el periodismo que a mí me encanta me gusta mucho contar una historia y voy a ir por ese lado como esas cosas que me interesan a mí que pueden ir desde Platón Einstein Torre Gemelas Historia Argentina algún personaje raro de la no sé de la cultura hechos conmocionantes todas esas cosas me gusta mucho relatarlas y encontramos un formatito para hacerlo en Instagram y va a empezar a salir ahora en las próximas semanas que va justo por eso que decís por esa beta de contar de explicar me divierte o sea me divierte mucho aprender y después me divierte mucho tipo tratar de explicarle a otro eso que aprendí me dicen que soy nerd por eso y me divierte ese chiste ese juego antes de seguir preguntándote por resumido quiero decirle a la gente si no está suscripta al canal que se suscriba que likee que comente que suma un montón mucha de la gente que ve los videos no está suscripta y tal vez no se puede enterar de charlas copadas que están pasando todo el tiempo así que aprovechen este momento contame de resumido contame de cómo cómo se gestó la idea qué es lo que están haciendo hoy hacia dónde te lo imaginás yendo porque es algo razonablemente nuevo en el panorama y que me parece todavía que están como buscando la vuelta o buceando qué es lo que quiere aportar resumido resumido es como un hermano de Luzu de hecho bueno somos socios con Luzu es una idea que había creado Marto Rojas que es uno de los socios de Luzu y que había tenido un desarrollo muy bueno en redes sociales había encontrado un lenguaje había aparecido un producto lindo y en una charla con Nico con quien tenemos un vínculo muy lindo nos llevamos muy bien podemos laburar juntos de una manera muy sana muy productiva y además nos hicimos amigos entonces el vínculo con Nico es un vínculo muy creativo de mucho de mucho resultado lindo y un día hablando Nico me dice che loco está ahí resumido que la verdad que está bien yo necesitaría tener a alguien de confianza alguien como vos ahí alguien que sea como que haga un rol viste de gestión allá y yo venía laburando con Fede mi socio en todos los productos que vengo haciendo ya hace como 10 años y entramos ahí con Luzu a a tratar de no cambiar lo que venía pasando porque insisto estaba muy bueno lo que se venía generando sino a encontrarle a ponerle cabeza a ponerle foco tiempo atención y también encontrar un poco una manera de hacer un un medio que sea sustentable sostenible que puede existir porque obviamente el mercado de los medios de comunicación se financia de una sola manera que es la publicidad entonces de qué manera uno hace mejores productos más productos para para poder tener tener buenos anunciantes y que la gente pueda seguir teniendo un contenido que esté bueno que sea gratuito y para eso hay un desafío lindo para mí muy interesante que es blanquear esto que yo te decía antes de que el entretenimiento puede tener un perfume más periodístico más educativo más científico más cultural pero seguir siendo entretenimiento entonces es un medio de noticias sí es un lugar de entretenimiento sí porque no sé nosotros contamos las noticias con memes tratamos de hacer todo el contenido amable digerible volver a esto que yo te decía del periodismo como alguien que te explica que te cuenta no solamente que te opina en resumido no hay opinión no está opinando ni soy resu ni las noticias siento que hay una saturación de eso en los medios también me gusta mucho que resumido es un lugar donde la primera bajada es acá no hay clickbait viste que internet se plagó de lugares que como necesitan generar tráfico y llevarte a tu página a su página te mienten literal y deliberadamente te mienten te dicen enterate por qué me pasó hace poco enterate por qué Diego Leuco abandonó la peña de Morphy y en realidad yo me fui a hacer un móvil ese domingo con Luciano y Abel para la peña entonces el título es ¿por qué abandonó la peña de Morphy? ¿vos lees la nota? terrible conmoción pasó el domingo no sé qué segundo párrafo los compañeros estaban anonadados con la decisión que tomó el conductor seis párrafos mintiendo y la última línea se fue a hacer un móvil con Luciano y Abel parece el mismo programa ¿entendés? yo dije bueno me voy a buscar a Luciano y Abel no pasa nada no es grave no es una queja esto solo te cuento como de golpe hay una dinámica en los medios que es te miento para que hagas el clic en la nota para que vengas esa página tenga una visualización más y yo venda la publicidad bueno nosotros insostenible a largo plazo eso parte también de la crisis de los medios yo quiero creer que es insostenible pero veo que todos los medios están en la misma que todos los portales están en la misma incluso los más prestigiosos yo veo títulos en los diarios más importantes del país sobre todo en el rubro espectáculo que decís no bueno están en una complicada entonces para mí la primera es no al clickbait basta de clickbait yo la información te la voy a dar en Instagram te la voy a dar en TikTok en Youtube en Spotify te voy a dar todo ahí no te quiero llevar a ningún lado te quiero un servicio copado quiero que te enteres de las cosas de una manera amable linda dentro de lo que se pueda cuando hay temas que no son lindos y no necesito nada más que un like que la compartas si te copó que te la guardes si está buenísimo lo que te contamos no te quiero llevar a ningún lado no te quiero engañar para decirte que algo más importante de lo que es no quiero ponerte un título trucho para que vos caigas como un chorlito y después la noticia no sea nada no es lo que a mí me gusta me parece que es una de las peores cosas que está viviendo hoy no solo el periodismo los medios en general y muy humildísimamente tratamos de generar un modelo de negocio que pueda ser sustentable sin hacer títulos falsos y eso me parece como una premisa linda que a partir de ahí se deriva todo lo demás para mí de lo que estamos haciendo está bueno para mí hay una pregunta tal vez pero decías como el modelo de negocio de los medios está en crisis eso es evidente la publicidad es el gran motor de los medios y empiezan a surgir todas estas otras ideas de hecho como la comunidad puede empujar los medios no necesariamente la public como que la gente yo pago Sebul ponerle Sebul todos los meses le pago a Hernán Iglesias le mandamos un abrazo a la gente de Sebul 5.500 pesos no sé cuánto sale y contribuyo es poco es mucho no sé es parte como de yo como soy parte de una comunidad quiero que eso funcione o puede ser comprar merchandising o puede ser compro la tasa del uso o puede ser compro ese podría empezar a ser un ingreso más relevante sentís que hay ahí un camino Argentina no lo tiene tan desarrollado yo tal vez veo que en Estados Unidos eso es un recontra modelo acá tal vez no hay esa cultura te suena no te suena lo están evaluando si hablamos en el mundo yo creo que claramente se va a una especie de sistema mixto que ya está pasando donde un youtuber o una persona que hace contenido en redes sociales te da un contenido después te da otro contenido pero para el cual vas a tener que pagar un premio un acceso un regalo cada plataforma tiene su manera de llamarlo ese modelo mixto me parece que en el mundo funciona bastante los diarios del mundo funcionan con suscripción en el New York Times vos tenés que suscribirte para leerlo acá es un poco la guerra la dicotomía es esa de hoy de los medios tradicionales en su sitio es ¿qué hacemos? ¿vamos a suscripción o vamos a ClickBite? ¿vamos a SEO o a suscripción? y es muy difícil porque además en Argentina hay una cultura de lo gratuito súper instalada entonces es muy difícil decirle a alguien que el contenido por el cual no pagaste nunca ahora lo tenés que pagar pasó con la música en su momento en la crisis Ares Mule Spotify lo sabemos la industria se reconfiguró por completo pero es otro tipo de contenido históricamente los medios de comunicación y también eso es lo lindo que a mí me atrapa del medio es que para mí no hay nada más democrático de un tipo una mina con un grupo de personas dando lo mejor de sí lanzándolo a la estratosfera y que el que está del otro lado está a un botón de elegirte o no me parece tan democrático eso que es un contenido gratuito al que pueda acceder cualquiera porque la radio era eso era simplemente tener un aparatito de radio que es súper accesible ahora es tener un poco de si tenés wifi directamente es gratis y tenés un poco de datos en el teléfono y ponerse a mirar y si no te gustó me sacaste y si al ratito te volvió a gustar volviste a entrar o sea no es que te votan una vez cada cuatro años una vez cada dos años una vez cada mes te votan segundo a segundo todo el tiempo la gente está diciendo me gusta no me gusta lo quiero ver no lo quiero ver no te pido nada más que un like esa cuestión de acceso total al contenido a mí me entusiasma por eso no siento que un modelo exclusivamente de suscripción es por lo menos para los tipos de programas que a mí me gusta hacer que trato de que sean masivos populares siento que de última sí puede haber una especie de financiamiento mixto pero es lo que decís vos es este el momento preciso en el que la humanidad los medios para no decir la humanidad se está preguntando cómo carajo van a ser para seguir existiendo también hay una cosa que a mí siempre me generó como mucha resistencia fue cuando surge la idea de fake news como surge esta idea para mí muy agitada por el periodismo más tradicional que para mí es como guardianea una parte me suena más lógica y una parte me suena como defendiendo su quinta para decirlo de alguna manera que es sí todo está mucho más horizontal y esta horizontalidad hace que cualquiera pueda opinar y de repente tenés cualquiera diciendo cualquier cosa y antes había un cierto filtro para llegar a ese lugar ahora por otro lado tampoco es que necesariamente los medios tradicionales son más serios que un tuitero hay tuiteros más serios que medios tradicionales y hay medios tradicionales más serios ¿cómo ves todo ese equilibrio entre este reordenamiento de la conversación pública de la esfera pública y de cómo de cómo fluye la información o la conversación? Siento que por supuesto son voy a decir una frase ser original dos caras de la misma moneda como cualquier avance como cualquier proceso de modernización de aceleración de los cambios culturales que este es el más grande de todos los tiempos estamos en el momento en el que la inteligencia artificial no sabemos para dónde va a ir qué va a pasar y además de la transformación digital que es de lo que venimos hablando puntualmente estamos como en un momento donde no se sabe bien para dónde para dónde va a terminar toda la cuestión igual me olvidé cuál era la pregunta original fake news eso bien perfecto siento que son dos caras de la misma moneda y que hay una virtud enorme en la democratización de la posibilidad del broadcasting la posibilidad de salir con un teléfono a decir yo pienso esto veo esto estoy registrando esto en este momento en este rincón perdido del mundo donde hay un levantamiento popular contra un régimen autoritario me parece fascinante me parece una herramienta alucinante ahora también es cierto que por más brillante y profesional que sea una persona con un twitter o con un tweet o con ex o como le querramos decir es cierto que todavía en los medios de comunicación porque son profesionales de eso hay una serie de controles y contralores que son fundamentales porque si un loquito que tiene una primicia llega a una redacción y dice no, yo voy a publicar que es Rosendo tal cosa alguien, algún jefe le va a decir pará pará, pará, pará esto quién te lo contó no, el enemigo de Rosendo el tipo que más odia a Rosendo en el mundo me contó que es un forro bueno, pará preguntale a algún amigo preguntale a un tipo neutral digo, como ejercicios básicos del profesionalismo es como cualquier cosa que se pueda hacer de manera amateur seguro o de manera profesional hay partidos de básquet tres contra tres en la calle que son más divertidos que un partido de NBA por eso el NBA en la play que yo soy fanático tiene para jugar en la cancha y en la calle ahora, son cosas distintas no son el mismo bicho juegan bien tiran al aro la vuelcan sí, pero bueno son reglas distintas son mecánicas distintas entonces si hay algo donde si vos tenés una empresa una institución que responde legalmente que tiene responsables legales que tiene tal vez 80 años de experiencia contando las cosas tendrá sus defectos que si uno es un lector interesado ya más o menos los conoce y los tiene a mano y vos sabés que hay una herramienta de creabilidad todavía todavía en lo que estamos viviendo un poco superior sí me gusta esta idea de o quiero ir un poco en contra de esta idea que para mí es muy antigua de que la gente es consumidor pasivo y eso me parece que ya se está terminando esta vieja idea de la teoría hipodérmica de que la gente repite lo que le dicen los medios de que si los medios hablan de Alberto la gente se olvida que no llega a fin de mes eso es una estupidez y es subestimar a la gente lo digo para cualquier lado para un lado para el otro cuando lo dicen de acá cuando lo dicen de allá siempre la dirigencia política al toque apela al lo hacen para que no se hable de y eso para mí es subestimar a la gente la gente si no llega a fin de mes charlará un rato en el bar de la barbaridad que dijo uno de la estupidez que hizo el otro y cuando llega a la casa se pone a llorar con la mujer porque no puede comer no le vas a sacar de la cabeza su realidad siento que por suerte las redes sociales lo que están logrando generar es que esa subestimación de los que hacen los medios o los que hacen la política que se creen que digitan lo que piensa o dice la gente no se está dando cuenta de que nada que ver y que en general los fenómenos más interesantes a nivel social de los últimos años en Argentina y en el mundo no fueron capaces de predecirlo ni el periodismo ni los políticos entonces evidentemente ahí hay una subestimación que para mí por suerte se está terminando y hay un público más activo más consciente más preparado pero también más expuesto a las mentiras lo que te decía recién los medios que tienen que mentir para llevar tráfico ahora con la inteligencia artificial ya mismo vos podés generar esta misma entrevista y hacerme decir todo lo contrario si querés si vos querés contratás un editor y por ahí por muy poca plata es que yo diga todo lo contrario que todas las veces que dije sí me ponés que digo no y todas las veces que digo no me ponés que digo sí te sale 40 dólares tal vez hacer eso y es la entrevista contraria a la que estamos teniendo bueno entonces qué herramientas vamos a desarrollar sociedad periodismo políticos empresarios para tener alguna vara porque la realidad finalmente existe digo podemos charlar mucho de la posverdad amo la filosofía y nos podemos meter en el tema de la realidad un montón de tiempo pero finalmente acá está pasando algo que si nosotros perdemos toda capacidad de saber si concretamente acá hay una mesa o no y se va a complicar mucho porque si bien en la historia del pensamiento las personas nos dimos cuenta rápido que no podíamos confiar del todo en nuestros sentidos porque si yo tengo acá agua caliente y acá agua fría y después toco la misma agua voy a sentir frío en una y calor en otra por el contexto y ahí nos dimos cuenta que nuestros sentidos no eran infalibles pero todavía nos siguen dando cierta seguridad de que podemos llegar a discernir si estamos atentos la verdad de lo que no es verdad cuando ese límite se rompe que para mí ya se rompió porque hay un video donde Mauro Vial y Samid en lugar de pelearse se chapan y si vos tenés 15 años y no viste la pelea de Samid para vos Samid y Mauro chaparon entonces ahí es donde yo digo bueno que vamos a hacer con esto cuáles van a ser las nuevas reglas del juego dónde va a estar la herramienta para de alguna manera acercarnos a saber que eso fue generado de manera artificial ahí me parece que es un temazo también vos que conocés el mundo este es un temón vos conocés el mundo mediático y hay una dinámica en el mundo mediático que para mí YouTube es muy evidente para verlo que es la idea de packaging de un amigo que me dice YouTube no es una plataforma de video es una plataforma de packaging y digo qué querés decir bueno tenés una entrevista con Leuco que la ven 300.000 personas y una que la ven 5.000 ¿por qué? por cómo está empaquetada por el título por la portada por el no sé qué por bueno obviamente el canal un montón de cosas y esa idea de packaging a mí me sorprende siempre ¿no? hace poco estuvo Claudio Suchovic acá en el canal hicimos entrevistas un capo yo estoy a mí Milley me bloqueó de Twitter ¿no? tampoco es que hablé tanto o sea no es que lo bardeo ni nada yo no soy de bardear pero bueno yo creo que estoy bloqueado por Cristina por Milley y Milley comparte la nota todo el tiempo la comparte vuelve a compartir recortes de esa nota son recortes o sea se ve este fondo se ve claro y me parece siempre muy gracioso muy 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 nada y lógico cuando no lo entendés vos que estás dentro del sistema lo entendés cómo son los ciclos de interés entonces si nosotros hacemos esta nota esta nota rebota o sea si hay un recorte de esta nota que sale en Clarín me va a llamar el productor de Tenenbaum y va a decir Rosendo me encantaría que vengas a y si salgo a lo de Tenenbaum me va a llamar el de 7k te va a decir te queremos invitar ese ciclo que para el común de la gente que no está en el universo mediático de la esfera pública es como completamente desconocido para vos que estás adentro es evidente es obvio ya sabés cómo funciona sí entonces creo que hay creo que hay como una cosa del empaquetamiento que obviamente la IA lo lleva al extremo porque distorsiona lo que fue en realidad pero yo veo todo el tiempo que agarran el Buni en Twitter digo agarra una nota de alguien y lo hace decir lo que él quiere o sea inclusive en su bajada que digo el Buni como poner cualquier ejemplo pero es como el periodista tal que es un cagón y que no fue y que es un recontraputo no sé qué dijo qué tal cosa qué cual en su editorial del texto transforma el video lo empaqueta de una manera y a mí me parece primero de mucho talento pero después me parece que todo el tiempo uno está empaquetando y reempaquetando y argumentando y contraargumentando y más me pasaba mucho lo veo como en políticos como estoy haciendo una idea larga pero me parece que se entiende como Lustó o Larreta Lustó para mí tiene esa cosa como medio de estoico pero puede ser caprichosa si querés de alguna manera como yo no voy a explicar nada o sea o me entienden o se curten y es como no es así amigo o sea como que tenés que acercarte un poco a que la gente te quiera querer un poco no que estés buscando que la gente te quiera pero sí que estés disputando el sentido de lo que vos decís en lo que yo digo si a mí me recortan yo digo che las jubilaciones son insostenibles la gente me recorta dice este es un hijo de puta quiere cagar al jubilado no no estoy cagando estoy diciendo un diagnóstico de la realidad las jubilaciones como funcionan no se pueden pagar no en Argentina en el mundo y hay que cambiarlas antes nos jubilábamos a los 65 hace 100 años cuando la gente se murió a los 65 ahora nos morimos a los 85 nos jubilamos a los 65 qué onda todo el tiempo tenés que disputar la editorialización de lo que vos decís y para mí ahí hay un juego que es agotador obviamente si estás en la primera fila me imagino que a vos te debe pasar a los políticos creo que le pasa todo el tiempo que hay una lucha editorial gobernar es explicar o gobernar es persuadir o convencer pero siento que la época de la inteligencia artificial lo exagera al extremo pero siento que es como uno de los disputas batallas culturales ideológicas además no solo de las ideas sino del sentido de lo que decís estás disputando sentido tengo una posición bastante pesimista al respecto medio parafraseando a Freud de la sana resignación creo que como te explicaba antes hay un momento donde no importa en una época era che no digas algo inconveniente porque eso va a generar un problema en otro momento es che no digas algo que parezca inconveniente porque se va a generar un problema ahora es no importa lo que digas se va a generar un problema las herramientas para generar un quilombo están es como cuando Riquelme le responde al periodista si te digo que si para quilombo si te digo que no es para quilombo entonces para qué te voy a responder esa idea una buena imitación Riquelme buena imitación esa idea de si te digo que si es para quilombo si te digo que no es para quilombo ya está operando entonces yo hablo con un montón de amigos que laburamos en los medios con amigos míos de mi viejo mi viejo yo trato de tener la posición de no hay nada para hacer vos podés salir a explicar 500 veces Rosen que lo quisiste decir ya está muchos lo van a leer solamente la primera muchos solamente la segunda muchos que no vieron la primera y vos estás desesperado por aclarar van a ver la primera porque vos hablaste esta segunda vez y en realidad vos estás generando que ese primer error o distorsión o esa primera distorsión se crezca más porque por ahí tu comunidad ni se enteró que había uno barriéndote allá pero si vos decís eh me estás barriendo allá es mentira bueno listo toda tu comunidad se enteró que te barrieron allá estamos como en un momento más de nicho y también súper líquido o sea hace poco cuando pasó que medio que me barrió mi ley que yo le respondí que ahí también apareció el gen evidentemente de otro momento también con mucha gente re preocupada de no y esto va a durar y esto no dura nada a los 10 minutos estaban puteando otros con otros y a los 40 segundos pasó que otra persona hizo una barbaridad total entonces es tanta la exposición y tanta la maquinaria no digo como algo orquestado orquestado sino una máquina funcionando todo el tiempo que es esta realidad cada vez con más herramientas para generar cosas que pasan tantas cosas todo el tiempo que finalmente la gente se va acordando de un promedio y vos no le hablás a todo el mundo eso nunca fue así y ahora está cada vez más claro esta idea de que antes existían los famosos por unanimidad Sinatra era famoso y lo conocía todo el mundo o sea el tipo era famoso porque lo conocía todo el mundo en los 90 Susana Jiménez la veía todo el mundo o sea 45 puntos de rating no había otra cosa para ver lo veía el tipo más humilde y la mujer más millonaria la mujer más humilde y el tipo más millonario no había Tinelli Pergolini todo el mundo veía a todos ahora no ahora estamos en la época de los nichos vos decís nicho y tendemos a pensar que nicho es algo chiquito pero un nicho puede ser enorme por ejemplo MrBeast que es el tipo más popular del mundo en YouTube que tiene 300 millones de suscripciones pero si yo lo he hecho esto en Radio Mitre pregunto quién es MrBeast muchos no lo conocen muchos lo conocen pero no están suscriptos al canal o muchos lo conocen porque lo ven los hijos entonces esta idea del famoso unánime que teníamos antes no existe más el prime time murió yo soy famoso por nicho tu nicho puede ser más grande o más chico podés estar en múltiples nichos entonces me parece que mientras vos seas lo más genuino posible en tu nicho en tu antena con tu comunidad como dice Charlie yo solo tengo una pobre antena que reproduce y el que se va enganchando se va enganchando me parece que a lo largo del tiempo va a haber un nicho tuyo que va a tener X cantidad de personas que van a estar ahí consumiendo lo que haces o charlando con vos o compartiendo tu visión de las cosas pero esta idea de no tengo que explicar todo el tiempo lo que quise decir porque en realidad para mí es una batalla absolutamente perdida porque siempre va a haber gente que no va a escuchar tu explicación que no le va a interesar tu explicación que le chupás tres huevos o que no te quiere simplemente no te quiere y bueno y sí obviamente me hiciste acordar una idea que me dijo Skola acá en este ciclo hace un par de conversaciones palabras mayores Luis Skola para mí es un gurú no solamente un gran basquetbolista sino un tipo que piensa la vida de una manera hermosa no, no, total y una buena influencia para el país creo no, y él decía como lo decía deportivamente pero me gustó estudiar el promedio él dice vos tenés tu mejor partido tenés tu mejor partido no sos el mejor y no sos el peor sos el promedio y creo que hay algo de lo que vos decís que es verdad no sos tu pico de popularidad ni el fondo sos el promedio de lo que sos no sos tan genial ni sos tan malo y lo mismo con los comentarios el que te dice sos un hijo de puta ojalá te mueras tiene la misma razón que el que te dice sos un genio sos lo mejor que le pasó ni una cosa ni la otra ¿cómo llevas adelante la vulnerabilidad? obviamente una en un rubro serio que es el mundo al que saliste más del periodismo o sea el mundo que te originó y ahora en un mundo más digital la vulnerabilidad la genuinidad se valora mucho pero también te hace andar más expuesto se nota que hay algo cuando hablás de la nota del Diego Leuco de la Peña se nota que hay algo de eso que te molesta que te irrita ¿cómo lo llevas adelante? ¿cómo se vive eso? que tal vez es una de las cosas de la fama que más curiosidad le genera a la gente que no a mí no eso que no lo conoce me apasiono cuando te cuento esos ejemplos porque me gusta el periodismo no porque hablen de mí te puedo dar el mismo ejemplo de miles de personas ¿viste? es como que no me pega por ahí me pega por él qué lástima que esté pasando esto a esta velocidad y que a nadie le importe eso es lo que a mí por ahí me interpela más o hace que eso me genere más ruido tiene que ver más con la profesión que cuando se dice a mí no pasa nada no cambió nada yo no me fui de ningún lado hay cosas que dicen que sí son daninas esa no fue danina conmigo siento que es un poco danina con la profesión y después a mí me pasa me cargan los chicos en antes que nadie de que yo por ahí fuera de aire soy un tipo súper no súper pero bastante reservado como me preguntan ¿cómo estás? bien bien normal soy como muy tranquilo en general no tengo picos de mi personalidad como muy estable hago un poco como un culto a eso lo busco lo laburo lo trabajo pero al aire o sea al aire pasa todo yo no no tengo casi barreras al aire o sea yo puedo hablar mucho más profunda íntimamente en ACUEN si se da la charla sobre qué está viviendo qué me está pasando qué siento que por ahí en la misma charla en privado con mis amigos del programa y los amo y son amigos pero no tengo problema con la vulnerabilidad no tengo problema con burlarme de mí mismo ayer subí una foto de si el pelo era parecido a Joe Mescal o a Jim Carrey en Tonto y Retonto obviamente ganó 70-30 Jim Carrey y me cago de risa como que no me no me preocupa la no me jode mostrarme vulnerable no me jode mostrar mis inseguridades al revés trato de mis inseguridades compartirlas hacerlas públicas exorcizarlas un poco y así acostumbrarme más a vivir con eso y digo ya está si ya jodo yo en ACUEN tenemos el chiste de los pantovillos de que yo y otra integrante del programa a quien no voy a mencionar tenemos tipo un tobillo que parece la pantorrilla como que sigue derecho no hay tobillo y siempre fue algo que a mí me dio vergüenza boludo pero desde que lo tiré en chiste en el programa y ahora es un chiste y la gente me dice esos pantovillos ya está boludo una vez que lo dije ante el público y si lo exorcizaste y fui a un premio vestido con un diseñador y eso me daba vergüenza me sentía raro y los pongo y me divierto y de cosas que me duelen hago lo mismo pero tal vez soy más vulnerable al aire que fuera de aire eso es loquísimo eso es un flash te quería preguntar una cosa más de la fama para mí hay una diferencia muy grande entre los distintos tipos de fama vos tenés el futbolista que se hizo famoso tenés el político que en el camino de construcción de poder además necesita ser conocido y tenés el periodista y después tenés un otro tipo de fama que es la fama por fama el mediático viste como esa es una cosa muy argentina para mí son de distinta naturaleza y mientras más vas conociendo los distintos mundos a mí me gusta siempre verlo desde el decorado yo sería el decorado se calla yo estaría viéndolo del decorado a mí me gusta siempre esa cosa de obviamente jugar adentro del sistema pero de mirarlo de atrás ver que esto es mentira es de cartón el famoso cartón pintado exacto hay distintas naturalezas y por muchas veces no quiero caer en ser extremo pero es muy molesto todo eso es un mundo de mierda para decirlo en exagerado y a mí siempre me conflictúa porque yo creo que la fama tiene que ser vehículo para algo o sea vos estás haciendo algo para algo o sea para qué carajo si no o sea por tu ego traer un beneficio a la sociedad aportarle algo a la charla no puede ser que sea barroco o recargado en sí mismo ¿cómo ves esas dimensiones? ¿te parece que hay algo de esto? ¿tienen distintas naturalezas? ¿es una pelotudez lo que digo? y hay cosas que son más frívolas y tienen que ser así y no hay que buscar una vuelta creo en la frivolidad creo en la frivolidad me parece que la frivolidad es parte también de la personalidad del hombre nos gusta discutir boludeces nos gusta apasionarnos por si fue penal o no fue penal no todo es una conversación intelectual ni tiene que ser profundo y me encanta la charla profunda y me encanta meterme en el pensamiento y en qué carajo somos y para qué vivimos y por qué hacemos lo que hacemos y dónde está el cuid de todo este quilombo que es la vida pero creo en la frivolidad creo en el ocio si bien no ejerzo tanto en estos momentos pero creo en eso no me preocupa mucho aburrirme coincido con vos en tu diagnóstico de que la fama si es el objetivo final en general esa construcción es más endeble que si la fama es consecuencia de otra construcción no siento que estoy descubriendo nada con esto que digo pero si obviamente no creo que cuando a Messi le preguntaban de chiquito él no decía quiero ser famoso él decía quiero ganar un mundial si ganás un mundial vas a ser famoso obvio pero él no decía uy voy a gambetear a estos dos pibas y soy famoso creo que esa es la diferencia después también qué sé yo viste hay el otro día había un estudio que en no sé por ejemplo era qué quieren ser los chicos cuando sean grandes y en Argentina es influenza y es el único país en América Latina y casi el único que dice influenza en Brasil por ejemplo decían empresario en Canadá decían piloto de avión y acá queremos ser influencer no me parece mal tampoco siento que Argentina tiene una industria cultural extraordinaria hay tele de mierda y tele brillante hay youtube choto youtube buenísimo todo pero tenemos una creatividad una chispa una habilidad para hacer con 20 dólares lo que en Estados Unidos cuesta 30 mil que está buenísima y que para mí está bueno que se generen estos espacios de que bueno aparezcan famosos desde otros lados de otros ámbitos con otro recorrido pero me parece que igual también la fama es cada vez más como te decía de nicho cada vez más efímera porque si la tele era rápida y era cruel las redes mamita querida lo que era el minuto a minuto ahora es real time ya el minuto a minuto es algo lento en la tele que es lo rápido esto es minuto a minuto así bueno en youtube abajo está el número ni siquiera un segundo menos la realidad si yo apago en la mitad entre el segundo uno y el segundo dos y vos apagaste la compu a mí se me apagó ahí es menos que un segundo es la realidad es el real time entonces bueno eso acelera todo acelera los procesos hoy te enterás si se fueron 10 personas eso no pasó nunca en ningún medio y te enterás también lo que está pensando esa persona en vivo son tantas cosas las que están cambiando que obviamente el concepto de fama también está cambiando vos me dijiste un dato una vuelta que no me acuerdo si el dato preciso yo lo cito todo el tiempo Argentina tiene un millón y medio de influencers si es el mismo informe que te conté no me acuerdo ahora los parámetros era se consigue un influencer a quien subió X cantidad de contenido en tanto tiempo al menos uno brandeado por no sé cuántos meses no me acuerdo el estudio en ese momento lo tenía fresco y te lo dije pero es un flash esa idea es un flash no me imagino que eso pasa en otros lados Argentina está en top 5 global de tiempo en internet creo que 9 horas 31 promedio es un delirio o sea entre la tele el celular la tablet lo que sea estamos más tiempo que el que dormimos y si frenás un segundo a pensarlo la gente que nos esté mirando es un flash bueno perdóname creo que es el CEO de Netflix que dice yo compito contra el sueño de la gente no contra Amazon contra HBO contra contra que la gente se quede dormida compito te quiero llevar antes de cerrar conversemos un poquito política argentina que estás viendo ahora cuál es tu opinión de esta época mileísta no solo de mi ley sino de la época cuál es tu reflexión del sistema político creo que al margen de lo que esté pasando con mi ley fue como un momento de crisis del sistema como Pablito Anopoff me decía como un interregno un momento de cambio de un sistema que durante 20 años fue liderado por el kirchnerismo por crisis del 2001 y también por el PRO o por Juntos por el Cambio como una discusión de dos modelos de país y hoy eso boom explotó por el aire y borró una cuenta nueva ¿qué pensás? a mí me pone mal la Argentina que discute lo mismo que hace 50 años a mí no me preocupa la discusión política me preocupa que discutamos temas tan viejos vos mirás toda la región mirás toda Europa mirás toda Asia mirás todos todos los países más o menos parecidos a lo que somos o lo que podemos ser tienen casi todas las discusiones que tenemos nosotros ya lo tienen resueltas desde hace un montón de tiempo tenemos como esa pasión por ensimismarnos y discutir todo que a mí me está hinchando un poco las pelotas porque siento que le estamos quitando tiempo a discusiones un poco más nuevas más fructíferas y que nos permitan avanzar un poco comparto que es un momento de transición un momento de transición por supuesto hay miles 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 de cosas que no me gustan y que critico y pasó el otro día que se hizo público pero que me escucha en la radio a la tarde todos los días puede escucharlo y mantengo siempre esa misma postura de criticar al poder político como como mantra siempre a los políticos les molesta eso a este bastante más y lo expresa de una manera muy intempestiva todo el tiempo pero sí siento que hay algo que va más allá de las cuestiones por ahí más partidarias que es siento que por ahí tal vez el principal problema que se estuvo generando en la Argentina en todo este proceso político anterior que duró más de 20 años es esta idea de que no es trabajando que se solucionan las cosas viste hay como algo que en general vos hablás con cualquier otra sociedad y está bastante claro que la cosa se hace laburando poniendo el pecho esforzándose que después si una vez que tenés ese consenso vos medías todo lo posible para corregir las desigualdades que hay en cualquier sociedad en algunas más y en otras menos las desigualdades las tenés que corregir estás obligado moralmente éticamente socialmente políticamente económicamente a corregirlas pero tenés que partir de la base de que las vas a corregir porque el proceso de trabajar en conjunto es el que saca un país adelante es muy difícil que un país crezca si el sector privado que es el único capaz de generar riqueza en Argentina en un país ultracapitalista como Estados Unidos y en China es muy sencilla la cuenta tiene que haber alguien que haga crecer esa torta para poder repartirla entonces me parece que muchas veces lo que terminó pasando en Argentina es que ideas que nacen bien intencionadas y que se forman después como cuando juntas varias en una corriente ideológica muchas quedaron durante muchos años un poco más como consigna que como idea entonces cuando se vuelven las cosas se vuelven consignas se van como deformando entra como en una especie de proceso medio de putrefacción como si una idea buena se la deja fuera de la heladera se termina pudriendo un poco y siento que esa desvirtuación se da con esta idea de no loco laburar el que labura es un boludo el que hace las cosas bien es el tonto de la cuadra vamos siempre por el lado del atajo por eso a mi me entusiasma mucho que de golpe nuestros líderes y nuestros ídolos sean más como Leo sean como Ginóbili ese tipo de estructuras Scaloni ese tipo de estructuras donde sin ser un salvaje sin ser para nada individualista rescate esta idea viste del grupo de hacer las cosas bien de romperse el orto de que se pueden ganar las cosas por el camino correcto haciendo lo que hay que hacer siendo lo rebelde que hay que ser para salir campeón para ganar para sobresalir pero sin pisar al otro sin ponerle la traba sin reírme del que se cae esta idea de que muchas veces estamos se festeja más la derrota del rival que las victorias propias a mi toda esa cultura no me gusta a mi me gusta que de a poco empieza a aparecer un poco la idea de que de que se puede de que se puede crecer desde un lugar positivo proactivo siento que es por ahí la principal deuda de este tiempo esa sensación de que bueno para que vas a hacer las cosas bien si mejor hacerlas mal eso a mi me duele un montón me duele muchísimo y si este proceso logra eso para mi es un verdadero cambio si no logra eso no sirve de nada está bueno muy fuerte lo que dijiste y estoy 100% de acuerdo y me parece que es lo que está pasando abajo si porque va más allá de la ideología de la inflación yo estoy diciendo podemos cambiar esta estructura en la cual no hay ningún incentivo para hacer las cosas bien si logramos cambiar eso el quilombo este esté feliz con lo que está pasando o esté horrorizado con lo que está pasando para mi sirve de algo si eso no pasa no sirve de nada no sentís que hay una responsabilidad más allá que lo político yo siento que también otra cosa que termina pasando ahora que me fui de la política partidaria es que siempre hay como una exigencia a lo estatal al estado al gobierno y eso es mucho menos relevante de verdad habiendo estado dentro es mucho menos relevante lo que uno piensa o sea en Argentina es bastante relevante porque durante mucho tiempo el estado avanzó sobre la gente entonces el estado ocupa un lugar muy grande en términos de PBI en alguna provincia en el empleo público pero no sentís que eso el rol tuyo es un rol relevante en ese cambio justo lo estaba diciendo el de Scaloni el de Messi el de Ginóbil y el de mucha referencia social que escapa a una política pública obviamente las políticas públicas son muy importantes pero son menos importantes me parece de lo que muchas cosas pasan la educación ya hoy no importa si reformaste la currícula de educativa en la Pampa que importa que eso sea mejor pero los PBI ya se están formando en la Pampa por el costado del sistema también siento que últimamente en los últimos no sé cuántos años se confundió no sé si es un fenómeno argentino o global la verdad no tengo ni idea y no quiero decir pavadas pero esta idea de que política pública es firmar un decreto eso no es política pública eso es lo fácil amigo como yo te diga no sé es la Gran Maduro adelanto la Navidad no maestro no se adelanta la Navidad firmando un decreto no se resuelve es como che hay gente pobre bueno crea el Ministerio de los Pobres listo que estadista que soy eso además por la galería que como no hay sustancia es un poco lo que hablamos antes no hay sustancia en general en los debates en las charlas en muchos dirigentes políticos entonces se termina comprando más el packaging que el otro no bueno yo hice un montón de cosas mira yo firme este decreto tú firme este otro pero la realidad no se movió se transforma de otra manera o en realidad o empeoró el asunto por el cual vos firmaste un montón de decretos o ni siquiera se movió entonces también siento que terminó siendo el lugar fácil de un montón de políticos que eran mucho menos capaces de lo que de lo que obviamente deberían haber sido y siempre terminó siendo como el resguardo ese del Estado como en un lugar cómodo de decir no bueno entonces qué hago y bueno genero esto contrato esto hago tal cosa sin ni siquiera pensar si está bien si está mal si hay un perjuicio si hay un beneficio es como una inercia estamos como muy atrapados en una inercia que eso es lo que te decía antes muy antigua donde ya todo se resuelve siempre igual se discute siempre igual sobre los mismos temas con los mismos argumentos y esa inercia para mí es la que nos está tirando muy para abajo y con respecto a la concepción del Estado siento que también pasa eso que tranquilamente tranquilamente en un país como la Argentina podemos apostar a un sector privado fuerte competitivo y honesto porque también los empresarios para ser mejores empresarios tienen que poder competir tienen que a mí que Mercado Libre y los bancos estén discutiendo me parece fantástico eso es lo que tiene que pasar que discutan no con la gente ni con el gobierno que discutan entre ellos para que compitan entre ellos y que Mercado Pago diga cómo mierda hago para conseguir los descuentos que tienen los bancos y que los bancos hagan cómo mierda hago para conseguir la penetración que tiene Mercado Pago porque en el medio no vamos a beneficiar nosotros eso significa que el Estado tiene que estar ausente no tiene que haber un Estado que esté mirándolos de cerca como discuten y ponga las reglas che ustedes sigan discutiendo no se vayan a ser los otarios y se van a asociar y van a cagar a todo el mundo tiene que haber un Estado tranquilamente Argentina puede llegar a eso con un sector privado competitivo que crezca y un Estado que arbitre con racionalidad pero bueno nos cuestan los puntos intermedios en general nos gusta ir ahí a los banquinazos es un poco nuestra esencia puede ser que nazca otra época yo creo que como la contracara de eso siento que ahí hay una energía contrario a lo que parece parece una época agonal total de conflicto tengo la percepción tal vez estoy sobre diagnosticando lo que quiero que pase un público nunca sabe cuándo es deseo pero creo que hay algo ahí que está surgiendo ¿te gustaría cerrar con algo? no, no me pareció linda la pasaste bien interesante sí, sí, sí la pasé bien gracias Diego y gracias a todos los que estuvieron escuchando nos vemos la semana que viene